¿Estás listo para comenzar tu viaje hacia un estilo de vida saludable? No busques más. Aquí tienes una rutina de ejercicios para principiantes que te ayudará a dar el primer paso hacia una vida activa y llena de energía. En primer lugar, es importante que te prepares adecuadamente. Antes de comenzar cualquier ejercicio, asegúrate de estirar tus músculos para evitar lesiones. Entonces, dedica unos minutos a realizar ejercicios de estiramiento suaves para calentar tu cuerpo. Una vez que estés listo, empieza con ejercicios cardiovasculares. Puedes optar por caminar, correr o andar en bicicleta. Comienza despacio y aumenta gradualmente la intensidad. Trata de hacer al menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular por día para mejorar tu resistencia y salud cardiovascular. Después del ejercicio cardiovascular, es el momento de fortalecer tus músculos. Puedes probar con ejercicios de fuerza como flexiones, sentadillas y abdominales. Si no tienes experiencia previa, empieza con repeticiones y series de menor intensidad y ve aumentando gradualmente a medida que te sientas más fuerte. Recuerda que la clave para mantener una rutina de ejercicios es la constancia, establece metas realistas y sigue un horario regular. No te desanimes si al principio te sientes cansado o con dificultades. Eso es normal. Con el tiempo, tu cuerpo se acostumbrará y comenzarás a experimentar los beneficios de un estilo de vida saludable. No esperes más, empieza hoy mismo tu rutina de ejercicios para principiantes y da el primer paso hacia un estilo de vida saludable. Tu cuerpo te lo agradecerá y te sentirás mejor que nunca. Adelante.